Aldeanos, aldeanas, en la presentación de mi candidatura expuse todas las áreas municipales que mantienen preocupantes e injustificables deficiencias y que frenan considerablemente nuestra economía y desarrollo. Al igual que otros sectores empresariales, sociales y particulares, creemos conveniente que se den explicaciones con urgencia para que todos estos colectivos y plataformas locales sepan los daños provocados por el paso de la tormenta Hermin, tanto económicos como daños personales y de todos los sectores, agrícolas, ganaderos, etc. ¿Y qué soluciones se han planteado para paliar dichos siniestros? Nuestra gente necesita respuestas. En este momento no podemos seguir defraudando a esa gente, nuestra gente, que tanto sacrificio y esfuerzo hicieron como para que las pésimas gestiones de las últimas legislaturas continúen y tiren como agua sucia los valores, la memoria y la lucha titánica de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Mirando estos días los datos de posición económica de nuestra localidad, seguimos teniendo el triste ranking, según la Fundación de Estudios de Economía aplicada, la FEDEA, de ser el municipio de menor renta per cápita por habitantes en el archipiélago canario, con más de un 20,73% de desempleo, 933 parados. Con este termómetro económico podemos decir que nuestros políticos no han estado a la altura. Pero aún más, en los últimos 10 años hemos pasado de una población de 8.633 habitantes a un total de 7.516. O sea, tenemos 1.117 habitantes menos. Es una triste realidad. Estamos cansados de que nuestro grupo de gobierno intente justificar lo injustificable. No lo podemos permitir. Sería un acto de responsabilidad y de honestidad cuando el desgaste político llega, como es el caso de nuestro municipio, apartarnos. Eso sería pensar en el bien colectivo y no instalarse en el egoísmo y enriquecimiento individual. Estamos cansados de promesas electorales que no se cumplen. Es inadmisible que durante dos legislaturas nos hayan vendido humo. No crean ustedes que este pueblo puede seguir soportando tanto despropósito que lo único que conlleva es a la falta de liquidez de nuestros vecinos que no llegan a final de mes. Es hora de parar esta caída libre y que pensemos con total libertad y sin coacciones. Es inadmisible la cantidad de información que nos llega por parte de los vecinos de nuestro pueblo, del bullying político al que son sometidos incluso por disfrutar de las libertades de exponer sus ideas, inquietudes e imágenes en las redes sociales. En la aldea se necesita un proyecto político fuerte, con ideas renovadas y con actitud para afrontar el futuro. Que ponga por encima de los intereses de las siglas, los intereses y las libertades de las personas. Las personas que viven aquí, que viven en la aldea, que comparten nuestros problemas y que desde luego no vamos ni a agachar la cabeza ni mirar para otro lado cuando nuestros derechos y nuestro futuro son vulnerados en infinidad de ocasiones. Saludos.